Seguro que ya te lo has preguntado, pero ¿qué c*** es la microelectrónica? Y por primera vez vamos a ir al microscopio, así te muestro un poquito de qué se trata. Como podrás ver, yo por acá tengo unas placas, estas puntualmente son de un iPhone 11 y esta que ves por acá es de un iPhone 7. Vamos a encender la luz de mi microscopio y vamos a ir a verlas un poco más en detalle. Como podrás notar, una placa de un iPhone está compuesta por componentes que dentro de esos componentes hay conectores, hay esto que ven por acá es un encapsulado o un integrado como le llamamos generalmente y por el otro lado hay componentes de diversos tamaños, algunos más chicos, otros más grandes pero como podrás ver no dejan de ser capacitores, resistencias, por acá en la de iPhone 11 tenemos por acá esto que es un oscilador, tenemos controladores de Wi-Fi, tenemos distintos circuitos integrados, bobinas, etc. Que cada vez que vayamos avanzando con nuestro curso vas a ir entendiendo y aprendiendo un poco más de qué se trata cada uno de ellos, cómo funcionan, cómo fallan. Lo que necesito que entiendas es que la microelectrónica en realidad no deja de ser electrónica y todo esto que acabamos de ver en el microscopio, conectores, componentes, capacitores, integrados no deja de estar en alguna placa o en algún componente más grande como en una placa de un televisor, en una computadora, una cámara fotográfica placas de electrónica que estoy seguro de que en algún momento de tu vida las has visto y las has podido tener en tu mano. La diferencia con esto es que son componentes más pequeños y están más cerca uno del otro lo cual hace que el trabajo en la placa sea un poquito más delicado y que tengamos que utilizar algunas herramientas un poco más específicas. Por ejemplo, en vez de utilizar un cautín de ferretería común y corriente vamos a utilizar un cautín especializado en microelectrónica con puntas un poquito más finitas y temperatura un poco más precisa. También los soportes para agarrar los distintos componentes, las programadoras, la estación de aire caliente vas a ver que en el fondo no deja de ser electrónica y en el fondo no deja de ser algo reparable que con la práctica vamos a ir mejorando nuestras aptitudes nuestra maniobrabilidad para poder hacer un mejor trabajo.